Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas es con que trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón, aún más importante, por la cual hago el Club de la Mente, es que quiero inspirarte e inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. De tal manera que si me ves a mí haciendo algo aparentemente imposible, como es leer un libro por día y compartirlo aquí, entonces seguramente tú también puedes lograr todo lo que quieras en tu vida. Veo que ya se están conectando, muchísimas gracias. Como siempre, lo que quiero es crear una comunidad de súper logradores, personas disciplinadas, personas que no se quejan, personas que no lloran, sino que van y hacen las cosas, las cosas que necesitan para poder conseguir los resultados. Saludos a todos ustedes, chicos. Muchísimas gracias por estar aquí conectados. Empecemos a compartir y a comentar. ¿Cuál es el hashtag de la noche? Es maestría mental. Maestría mental. ¿Y a qué me refiero con esto? De eso es el libro que vamos a leer hoy, Maestría Mental. ¿Cómo conducirse en la vida? Y esto es importantísimo, chicos, porque muchas personas cometen muchos errores, cometen muchos problemas, no suceden las cosas como se lo esperaban, etc. No se cumplen sus expectativas, tienen problemas, situaciones que se les presentan en la vida y no saben cómo lidiar frente a ellas. Hoy te voy a hablar sobre cómo conducirse frente a la vida si realmente quieres ser una persona que no sufre con respecto a los problemas en la vida. Sí, sí hay problemas, sí es complicado. No voy a decir es duro porque qué drama, no, qué dramático. Ay, es duro, ay, qué triste. No, no, no. Es complicado algunas veces. Sin embargo, no hay por qué sufrir si sabes exactamente cómo conducirte frente a la vida. ¿A quién le gustaría aprender cómo conducirse frente a la vida para alcanzar el éxito, para alcanzar las metas y nunca sufrir? Pues bueno, de eso vamos a hablar hoy. Chicos, comparten. Les tengo una súper noticia. ¿Quién quiere saber la súper noticia? Bolsa, dice Fernando. Saludos a todos, chicos. ¿Quién quiere una súper noticia? ¿Cuándo lees la lectura de, qué dice? ¿Alto rendimiento? ¿Cuándo lees? Sí, por supuesto, Alan. Si no, no podría terminar de leer un libro por día. Imagínate, a veces lo deben 30 minutos, etcétera. He tomado muchos cursos, no nada más uno, ¿sí? Si me hablan de cursos de lectura, muchísimos, no uno. Y varias veces. ¿Quién quiere saber entonces cómo conducirse sobre la vida y la súper noticia, lo más importante? Pues bueno, chicos. Ahora, cada vez que ustedes compartan las transmisiones, tengo a uno de los chicos aquí, que es fan de la familia del Club de la Mente, que se llama Juan Lima. Juan, un abrazo para ti, muchísimas gracias. Quien nos va a apoyar con algo muy interesante. Y es que cada episodio, chicos, cada episodio, él va a hacer un resumen, que le vamos a poner toda una pantalla con gráficos, etcétera. ¿Estás cansado? Dice Mario, saludos para ti. Le vas a poner una pantalla completa y vamos a poner el resumen de cada uno de los episodios del Club de la Mente. Miren qué interesante, cada uno de los episodios del Club de la Mente va a estar resumido con toda la información que vamos dando para que tú puedas tenerlos, primero que nada, para estudiarlos en detenimiento. Y segundo, y más importante a mi gusto, como un recordatorio del Club de la Mente, literalmente, como un recordatorio de todo lo que has aprendido, como un recordatorio de que estás siguiendo un reto estoico, como un recordatorio de que somos parte de una familia, de una comunidad de superlogradores. De tal manera que si en alguna ocasión estás deprimido, cansado, triste, como dijeron por ahí, te veo cansado, pues sí, podré estar cansado, pero estoy aquí haciendo el Club de la Mente todo el tiempo. Y lo que necesitamos, chicos, es que compartas las transmisiones. Él va a hacer ese trabajo, chicos, de hacer un resumen completo. Además, yo le voy a pasar el resumen que yo hago aquí personalmente, las notas que yo hago para poder hacer estas disertaciones. Entonces, necesitamos que compartan. Cada persona que comparta va a tener acceso al resumen de cada una de las transmisiones. Así que muchísimas gracias a Juan y muchísimas gracias por la idea. Quien quiera los resúmenes, que deje ese hashtag. Quiero los resúmenes y que comparta esta transmisión. ¿Qué dice Eric? Estuve esperando por muchos retos. Te mando un fuerte abrazo. Espero estar en contacto contigo. Pasando por muchos retos, dice. Ok, un abrazo, Eric. Entonces, que estés súper bien. Fuerza para ti. Y tú sabes que aquí esto es una familia y estamos para apoyarnos todos. Empecemos con el tema de esta noche, que es cómo conducirse en la vida. Así es, Juan. Ahí tenemos a Juan, el chico que nos va a hacer ese gran apoyo. Yo conozco y resumen, comparto, dice, por supuesto. Sin embargo, mi intención, acuérdense de lo que les dije ayer, es siempre dar más. Muchísimo, muchísimo, muchísimo más de lo que yo espero recibir. Muchas veces no espero recibir nada, es decir, el Club de la Miente, ahora voy a empezar a hacer las conferencias. Voy a hacer una en Medellín, el 28, si quieres asistir, contáctame. Voy a hacer otra en México, en el episodio 300. Y así en cada una de las ciudades de Latinoamérica y España. Y van a decir, ok, va a ser un negocio de eso. Pues sí y no, porque lo más importante para mí es conocerte en persona. Te voy a regalar las camisas o los libros impresos, lo que quieras. Sin embargo, lo estoy haciendo por los mil días de disciplina, ¿sabes? Por hacer historia, por dejar legado, porque sepan que cuando uno se determina a hacer las cosas, se logran resultados. ¿Sirven los hashtags en Facebook? No sé, Omar, déjenlos hashtag, hashtag, sirven los hashtags para ver si nos responde Facebook. Yo quiero el primero, dice Carlos, felicitaciones, muchísimas gracias. ¿Ves, Juan? Muchísimas gracias por tu idea, así funciona. Bueno, ¿cómo conducirse en la vida? Empiecen a compartir entonces, chicos, para poder recibir el resumen de esta noche. Yo te paso a ti el resumen, Juan, y empezamos. Hashtag Juan Lima, dice, para felicitarlo a él. Bueno, vamos a hablar de este tema tan importante de cómo conducirse, cómo afrontar los problemas para siempre salir victorioso. Número uno, muchas veces fallamos en la vida por falta de motivación, de tiempo, de excusas, miedos, o porque dejamos de hacerlo. Fíjense, ¿por qué fallamos? ¿Por qué tú en alguna ocasión has fallado cuando tratas de hacer algo? Pues mira, algunas personas fallan por falta de motivación, por falta de tiempo, por excusas, por miedos, o porque dejamos de hacerlo. Bueno, pues bueno, el desarrollo personal, mira, y me encantó de verdad este libro por la manera en la que lo aborda. Este tema del desarrollo personal y la maestría, al final pone una parte de la ley de atracción, y eso ustedes saben que yo no sigo esa tendencia. Sin embargo, todo el libro se la pasa tocando este punto de una manera muy madura, muy correcta, y es precisamente el desarrollo personal inicia sabiendo que la vida, mira qué interesante, y grábate esta memoria, grábate esta idea, es como una montaña la vida. Si nos preparamos, llevamos los instrumentos necesarios y seguimos escalando, siempre y en cada ocasión llegaremos al objetivo. Entonces, fíjate, para alcanzar la grandeza, para solucionar los problemas, para alcanzar tus sueños y metas, se trata de prepararte, llevar las herramientas correctas y seguir avanzando. Y siempre y en cada ocasión vas a tener acceso al resultado, sencillamente. Entonces, cuando alguien se rinde, cuando alguien le falta motivación, cuando dice que no tiene tiempo y deja de hacer lo que son sus sueños, lo que sucede es bien sencillo, que no alcanza el resultado. Sin embargo, todo se puede conseguir en la vida, y ya te voy a hablar sobre eso. O cualquier problema que tengas, se puede solucionar en la vida también. Bien, ¿qué libro me recomiendas leer que se relaciona el éxito personal? Vinicio, ¿ya leíste nuestros libros? Comparte la transmisión y yo te mando nuestros 5 libros gratis. Uno es Vivir con Éxito, el otro es Factor Éxito, y los otros son de Negocios y Ventas. Gratis, libros gratis, cuando compartes esta transmisión. ¿Y qué más les recomiendo a los que me preguntan cómo motivarse y cómo estar concentrados para alcanzar el éxito? Es sencillo, chicos, vean el Club de la Mente, es gratis, todas las noches, a las 8 de la noche, o 9 como hoy, y compartimos los secretos del éxito, de las ventas, para poder ser extraordinarios, etcétera, etcétera, etcétera. Chicos, compartan y sigan viendo esto. ¿Quieres mis libros? Comparte la transmisión entonces. Bueno, empecemos con el contenido. Debemos entender que sea cual sea el resultado, es conseguible si se sigue el proceso adecuado. Y déjamelo aquí como un comentario, porque es tan importante que eso te lo guardes. Muchas personas dicen, ¿será que sí lo voy a lograr? ¿será que no lo voy a lograr? Pues bueno, sea cual sea el resultado, es conseguible si se sigue el proceso adecuado. Razón por la cual no tienes tus metas, razón por la cual tienes problemas. Se me ve bien el rosa o me había cansado. ¿Cómo es la cosa? No entiendo. Razón por la cual no tienes tus metas, tienes problemas, no logras solucionarlos. Sencillo, no has seguido el proceso adecuado. ¿Quieres lograr metas? Encuentra el proceso adecuado y síguelo. ¿Quieres solucionar problemas? Encuentra el proceso adecuado y síguelo. ¿Quieres solucionar tus problemas internos, mentales, personales, emocionales? Sigue las reglas de hoy. Prácticas del éxito, de verdad. Fascinantes, me gustó muchísimo. ¿Qué dice Omar? Voy a comenzar a hacer transmisiones más mías cantando canciones. ¿Cuánto tiempo me sugieres transmitir? Si vas a cantar canciones, pues no es tan largo, si no te cansas, 20 minutos, 15 minutos o algo por el estilo. Bueno, y después súbelo a YouTube para que lo tengas también en YouTube, como lo hacemos nosotros en el Club de la Mente. Bueno chicos, hablemos entonces de los principios del éxito y algunas prácticas de éxito que puedes aplicar. Déjame el hashtag entonces, principios del éxito. Fíjate Omar, que tú preguntabas si sirven o no los hashtags. Te voy a decir para qué los utilizamos en el Club de la Mente. No es para que haya más comentarios, no es para que se viralice la campaña, nada de eso chicos. Yo les digo, dejen su hashtag, principios de éxito. ¿Quién me dice por qué? Realmente es bastante sencillo. Es porque así la información se te queda, se te graba y es más probable que la apliques. Cuando has interactuado. Hoy vamos a romper récord, dice Jorge. Claro que sí, por supuesto, sigamos compartiendo para poder romper récord. Ya que estamos hablando de un tema muy interesante que es cómo conducirse en la vida para siempre tener éxito. Y nunca sufrir en nada. No hay necesidad de sufrir. Hey chicos, tengo poca carga, denme un segundo. Si no, no vamos a poder terminar la transmisión completa. Vamos a conectar los aparatos estos para poder tenerlo funcionando. Bueno chicos, hablemos de los principios del éxito. Así es, dice Claudia para retener la información. Gracias por compartir chicos. Los principios tienen el resumen de esta transmisión gratuitamente y cinco libros gratuitos simplemente por compartir. Y además nos ayudan a inspirar a más personas. Hablemos entonces de estos principios del éxito que nos pueden ayudar a conducirnos con más propiedad en la vida. Principio número uno, tú eres el creador de tu propio universo. Venlos anotando o venlos dejando como comentario lo que tú quieras porque así vas a aplicarlos. Principio número uno, tú eres el único creador de tu propio universo. Es bueno interactuar, dice, si la mente está 100% enfocada. Por supuesto que sí. Ahora, ustedes saben que yo no soy muy seguidor de la filosofía de tú atraes las cosas y el universo te las provee. Si tengo hambre, ahorita por ejemplo el universo no me va a proveer papas fritas, ni ensalada, ni manzanas. No, me los provee. Tengo hambre, a ver, a ver si me tengo una manzana. Hagamos todos una práctica. Puedes cerrar los ojos y digo, tengo hambre, quiero una manzana. Tengo hambre, quiero una manzana. Tengo hambre, quiero una manzana. Y no me llega ninguna manzana, te das cuenta. Entonces, es muy improbable que esa sea una metodología para conseguir tus resultados. Sin embargo, chicos, sin embargo, ¿qué dice Oscar? Buenas noches, chicos, a todos por compartir la transmisión. Por supuesto, vamos a llegar a más personas. Nosotros somos los creadores de nuestro propio universo. Y no me refiero al universo esotérico ni nada de eso, sino sencillamente nosotros decidimos cómo van a ir surgiendo las cosas. Si no están sucediendo las cosas que queremos en nuestra vida, ¿sabes por qué? Es sencillamente porque no has hecho que las cosas sucedan. Así. Si no has logrado solucionar un problema. Por ejemplo, alguien me decía, es que fíjate que tengo este problema. Oye, hoy precisamente dos cosas. Te voy a contar dos historias, anécdotas. Estaba en el gimnasio y llega uno de los entrenadores y me dice, es que yo tengo mucha fe de que vamos a lograr los resultados. Y yo le digo, sí, es bueno tener fe, sin embargo, mi trabajo no lo hago basado en únicamente las creencias de que sí va a funcionar. Estaba haciendo un negocio y me dice, yo tengo muchas creencias, creo que sí va a funcionar. Sí, está bien creer que va a funcionar. Sin embargo, yo soy el que lo hace funcionar. Entonces, no solo puedo fundamentarme en, ah, sí, yo creo que va a funcionar. No, no. Lo hago funcionar. Yo soy el que lo hace funcionar. También, otra persona me decía hoy, sí, sí, ya se va a arreglar, me decía, ya se va, sí, va a aprender, esta persona va a aprender a hacerlo, me decía. Y yo le digo, no, no, no se va a arreglar porque las cosas no se arreglan solas en la vida. Yo tengo que arreglar los problemas. Entonces, tanto las cosas positivas como las cosas negativas, ¿sabes quién es el que las consigue? Soy yo el que las consigue. Y eres tú el que las consigue. Sencillamente así es. Entonces, ¿queremos lograr algo en nuestra vida? Necesitamos, sí, creer, por supuesto que sí. Sin embargo, somos nosotros los que las conseguimos. Y las cosas negativas y los problemas no se van a solucionar solos. Quieres solucionar problemas, entonces lo que necesitas es tú solucionarlos. A eso nos referimos cuando decimos que tú eres el creador de tu propio universo. No de que hay otros elementos involucrados ahí. Vamos a ver quién más está conectado. Carlos dice, se trata de poner acción. Si no te mueves, solo tener fe no se llega al resultado. Por supuesto, crees en la ley de atracción. Sí, la ley de la gravedad, por ejemplo, es una ley que atrae a nosotros a la tierra. Bueno, uno propio se dueña de sus propios éxitos y logros con mucho empeño y paciencia. Gracias. De acuerdo, dicen todos. Felicitaciones. Hay personas que no siempre estarán de acuerdo, que discuten y todo eso en nuestras transmisiones. Eso me encanta, eso me fascina. Los genios del Club de la Mente, ¿no? Chicos, si alguien no está de acuerdo puede comentarlo, por supuesto. Vamos con el principio número dos del éxito o de cómo conducirnos en la vida. El primero es, yo soy el responsable de todo lo que sucede en mi vida. Yo soy el único creador de todo lo que sucede en mi vida. Punto número dos. Lo creas mediante tus actitudes, hábitos y acciones. Fíjate, así haces las cosas en la vida. Actitudes, hábitos y acciones. Déjame el hashtag entonces, actitudes, hábitos y acciones. Dice Arturo, qué gran persistencia, Gabriel. Felicitaciones. Sí, así es. Un abrazo y muchísimas gracias por compartir. Eso ha sucedido. Algunas personas entraron al Club de la Mente y dijeron, ¡Wow! Pero de verdad, ¿vas a leer mis libros en mil días? Y dicen, no, no vas a leer mis libros. Al rato lo vas a dejar. Y estamos por llegar al episodio 200. Y hay personas que se han ido y dicen, no, lo vas a lograr. Voy a dejar de ver el Club de la Mente. Y luego llegan y ven que aquí estoy. Entonces hay personas que irán, que vendrán, que se mantendrán. Y sin embargo, nosotros seguiremos aquí. Entonces, en algún tiempo, como dice uno de nuestros videos de Soy Leyenda, en algún tiempo, cuando digan, ¡Hey! Fue un éxito de la noche a la mañana. En algún tiempo, cuando digan, ¡Wow! Construyó un imperio. Y todos ustedes, fíjense, si continúan en el Club de la Mente y continúan persistiendo por sus objetivos, algunos van a ir, algunos van a venir, unos van a trabajar un rato y van a descansar, algunos se van a ir de fiesta. Pero nosotros vamos a seguir trabajando. En algún tiempo, cuando te digan que eres éxito de la noche a la mañana, en algún tiempo, cuando te digan, ¡Wow! De verdad que sí tuviste suerte. En algún tiempo, cuando te digan, ¿Cómo hiciste para construir tu imperio? Tú enséñales. Por eso nosotros subimos los videos a YouTube y los tenemos guardados también y sé que hay personas aquí que descargan todos nuestros videos, porque sencillamente yo les voy a enseñar y les voy a decir, ¡Mira! Mil videos en mil días, sumado al trabajo de aquí, sumado a las fotos, sumado a esto, sumado a todos los clientes que llamamos todos los días, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se hacen los resultados exactamente así? Gracias. ¿Qué libro hablas? Un libro que se llama... ¡Hey, chicos! En la foto está Mastery, Mind Mastery, algo así, Maestría Mental sería en español. ¿Quieres saber qué libro me recomiendas, Vinicio? Ve, Club de la Mente. Hay más de 200 libros ahí. Todos los días un libro y todos los días leemos un libro distinto. Así que el siguiente elemento es, ¿Quieres crear cosas en tu vida? Necesitas actitudes, hábitos y acciones. ¿Qué son las actitudes? Es la manera en la que pensamos al respecto de las cosas. Pienso positivo, pienso negativo. Esas son las actitudes. Hábitos son las cosas que hago todos los días. Si, por ejemplo, mi hábito es levantarme a las 10 de la mañana todos los días, obviamente no voy a poder crear muchas cosas. O es levantarme a las 3 de la tarde todos los días, obviamente no voy a poder crear muchas cosas. Pero si, por ejemplo, uno de mis hábitos es despertarme a las 5 de la mañana para hacer meditación, después de eso hacer ejercicio y estar totalmente recargado para empezar mi día de trabajo organizado y hacerlo con una pulcritud tremenda hasta terminar el día y luego de eso ir a descansar a tiempo, a las 10 de la noche, por ejemplo, para volver a despertar a las 5 de la mañana y ejecutar nuevamente ese plan, pues es definitivo que voy a lograr muchísimo más que alguien que no tiene los hábitos correctos. Y el tercer punto, las acciones, definitivamente lo obvio, ¿no? No se puede crear nada en la vida, no se puede hacer nada en la vida cuando tú no estás haciendo las cosas correctas. Es bien sencillo, mira, parece ridículo y lógico, pero te lo voy a decir. Si tú quieres hacer algo en tu vida, tienes que hacer las cosas necesarias. Todo lo que quieras hacer, tienes que hacer las cosas necesarias. Suena lógico, suena ridículo, sin embargo hay personas que no hacen las cosas. ¿Qué dicen por ahí? ¿Qué recomiendas para meditar? Hoy precisamente me estaban preguntando eso, que si me conecto con alguna fuente. Fíjense, es bien interesante. Es bien interesante y sencillo. Cuando me preguntan cómo meditas, voy a avanzar mucho más rápido, sin embargo, les explico lo de cómo meditar. La razón por la cual hago meditación es por un asunto biológico, biológico, es decir, del cuerpo físico. Cuando yo respiro, cuando yo respiro, recibo oxigenación en el cerebro y el cerebro lleva ese oxígeno a todo mi cuerpo, por lo tanto el dióxido de carbono sale de mi cuerpo cuando yo expiro, o expiro dicen algunos, entonces cuando yo hago eso, expirar el aire, sacar el aire, para todos los genios que quieran tratar de corregir eso, entonces saco el aire y voy a sacar el tono. Todo lo malo y voy a ingresar todo lo bueno. Además de eso, mi mente se calma cuando sucede eso, por lo tanto estoy más concentrado y además de eso tengo un minuto de paciencia o cinco minutos de paz durante mi día. Esa es la causa y la forma en la cual medito. La música. Ey, que la música, ¿será que te conecta con algo? Fíjate que cuando ponemos la música lo que sucede es que hay unas ondas que vibran, no unas ondas energéticas, sino unas ondas, por ejemplo, cuando tú vas a una discoteca y ponen aquí a un lado una bocina gigante y te vibra todo el tiempo, te va a doler la cabeza. Lo mismo sucede cuando pones una música calma, que tu cuerpo y tu mente se calman. ¿Por qué se hace meditación? En mi caso personal, por un asunto biológico que oxigena mi cerebro y calma mi mente para estar concentrado. Siguiente pregunta. No estamos respondiendo preguntas, pero sin embargo me dice Jorge Cardona, ¿te consideras una persona espiritual? Tendríamos que definirlo, pero definitivamente sí, no tengo ningún problema con ese tema. Binural, ¿qué es eso, Lewis? Una actitud positiva tiene una influencia en resultados positivos y una actitud negativa tiene una influencia en los resultados negativos. Ese es el siguiente tip del éxito como debemos conducirnos en la vida. Sencillísimo, lo hemos escuchado mil veces, sin embargo lo importante es poder aplicarlo. Una actitud positiva tiene repercusión en resultados positivos y una actitud negativa tiene repercusión en resultados negativos. Ejemplo clarísimo de esto, chicos. Estoy en un grupo de trabajo y de pronto me enojo, me molesto, hago cara de enojado y molesto, tengo tono de enojado y molesto, pongo mi expresión corporal un tanto más ruda, trato un poco más mal a la gente, ¿qué resultado crees que voy a obtener en el equipo de trabajo? Que van a decir, ay venga lo vamos a abrazar o que también se van a molestar contigo. Obviamente también se van a molestar contigo. Sencillísimo ejemplo, si tengo una actitud positiva, el resultado va a ser emociones positivas, pensamientos positivos y acciones proactivas, es decir, positivas. Si mi actitud es negativa, por lo tanto voy a tener pensamientos negativos, emociones negativas y también resultados negativos en la vida. No es magia esto, es sencillo. Si yo estoy enojado y yo con cara de enojado con alguien, ¿qué crees que me va a tender alegre? Pues puede ser que sí, pero es muy improbable que suceda así. Si tú llegas con tu pareja en la noche y llegas con una cara de enojado, diciéndole, no, no, ¿qué crees que te va a responder? Ay, no, venga para acá. No, obviamente no. La respuesta va a ser la misma. La respuesta va a ser la misma. ¿Quiénes están por ahí conectados? Para mí los hábitos son la clave. Román, Ramón. ¿Quién dice que Ramón debería quedarse? Soy nuevo, ¿hace cuánto tiempo comenzaste? Buscas jóvenes emprendedores, saludos, oro, comparto imagen, te ves una persona de... Ay, no pude leerlo completo, pero gracias. Hace 200 días aproximadamente empezamos a leer un libro por día y vamos a leer mil libros de mil días. Ese es el súper reto extraordinario. Bueno, vamos a seguir avanzando con otra práctica de éxito. Mira, déjame el hashtag práctica de éxito si quieres escuchar esta práctica importantísima a mi gusto. Richard dice yo, no, ¿qué? ¿No quieres escuchar la práctica? Haz una lista de tus tareas al comenzar el día. De las más difíciles a las más fáciles. Y comienza por las más difíciles. ¿Quieres saber uno de los grandes secretos para triunfar en la vida? Una de las grandes prácticas. ¿Harás un análisis del secreto? No, probablemente no. Probablemente no lea ese libro, aunque ya lo leí un par de veces. Práctica de éxito. ¿Cómo hago para leer un libro por día? Técnicas de lectura, chicos. A veces me dejo llevar por la mala energía. Enojándome y agrediendo, pues no hay que hacerlo, José. ¿Cuál es la solución? No hay que hacerlo. Yo hay autocontrol. Una de las grandes prácticas del éxito es sencillamente comenzar con las cosas más difíciles. Razón por la cual postergas todo, porque pones lo facilito al principio, ¿eh? Ah, prender la tele, encender la estufa. Ah, sí, eso está fácil. Sacar unos crayones y ponerse a pintar. Sí, sí. Y termina el día y tenías que hacer el trabajo serio y no lo hiciste. No lo hiciste. ¿Qué sugerencia les doy para automotivarse? Chicos, vean el Club de la Mente. Les prometo, o sea, no es porque salga yo ni nada de eso, pero si ustedes ven todos los días el Club de la Mente van a transformar su manera de ser. Hacer ejercicio, comer saludable, rodearse solo de personas exitosas, tener una meta diez veces más grande de la que tienen ahorita, o tener alguna meta la que sea, ¿sí? Los va a hacer más extraordinarios. En vez de ver televisión o algo así, aprendan y mejoren todos los días. Y así se van a automotivar. Entonces, por eso, por eso, chicos, es que muchas personas postergan todo. ¿Quieres solucionar problemas y acercarte al éxito? Entonces, lo que necesitas es empezar por las cosas más difíciles en el día. Yo siempre hago eso, se los puedo decir, ustedes lo saben. Ey, que tengo que escribir el libro. Eso es lo que más cuesta, ¿no? Ponerse a pensar que voy a escribir el libro. Obligado. Obligado. No es nada de que un día entonces ya voy a sentir motivación. Chicos, quiero que se aprendan esto de memoria. Muchos pensamos, porque lo vemos ahí en un coach, o lo vemos en la televisión, o lo vemos alguien que te dice, yo te voy a desbloquear tu vida, transformar tu vida en tres días, y vas a sentir motivación permanentemente. Eso no existe. No vas a sentir motivación permanentemente. Ustedes saben que yo soy una persona que siempre, siempre está con un alto estado de energía, con un alto estándar de vida. Siempre. Algunas personas me han dicho, ey, no te deprimes. No, la respuesta es esa. Lo siento. Lo siento. No te deprimes, no te sientes de vez cansado, estresado. Pues estresado todo el tiempo, frustrado todo el tiempo, sin embargo, mejorando todo el tiempo. Sin embargo, todo el tiempo concentrado lo que estoy haciendo. Sencillamente. Con altos estándares de energía. Nunca se deprime. ¿Y cómo? Sencillamente, porque me esfuerzo a hacerlo. Me obligo a hacerlo. ¿Tú crees que nada más es porque, uy, se tomó una pastilla, o le hicieron ahí un humo así, y ya para siempre está motivado y con energía? No, chicos. No. La manera es, me obligo cada segundo. Ay, que ahí está deprimiéndose. Vamos otra vez para arriba. Ay, que hubo un problema que no sé qué. Vamos otra vez para arriba. Te das un baño con agua fría, te subes a una pared, te das de cien sentadillas, lo que tengas que hacer para volver a recuperar la energía. Te tomas una bebida, lo que me preguntarás, ¿tomo bebidas energéticas? Sí, te tomas un café, dos cafés, tres cafés, lo que haya que hacer para volver a recuperar la energía. Pones una canción de reggaetón, pones una canción de jazz, de salsa, lo que sea que te guste, dejas de estar hablando tonterías y te pones a hablar de cosas positivas, lo que requieras hacer para transformar la manera en la que haces. Hay alguien que yo he conocido desde hace mucho tiempo que se llama Tony Robbins y él dice, uno de los grandes secretos para cambiar tu estado de ánimo es cambiar tu fisiología, tu fisiología. En la mañana te despiertas y gritas si quieres, ¿eh? Para poder, entonces, tú colocarte en el estado de ánimo correcto. No viene de la nada, ¿sabes? Si tú no manejas tu estado de ánimo, lo que va a suceder es que el mundo va a manejar tu estado de ánimo. Te topas en la puerta, ¡ay! Me topé en la puerta, me enojo. Después voy enojado a la calle y te bocinan ahí y no sé qué y también me vuelvo a enojar. Sigo manejando y hay un perro que se atraviesa la calle y me vuelvo a enojar. Es el mundo el que está manejando mi estado de ánimo cuando debería ser yo, el amo de eso. Chicos, vamos a ver, ahí hay unas personas compartiendo. Dice, hola, por eso es que los emprendedores los persiguen a las personas envidiosas. ¿Cuándo un libro de Tim Ferriss y qué opinas de sus métodos? ¿Leímos ya la semana laboral de cuatro horas o no? Ya leí todos los libros de Tim Ferriss. Me encanta, me encanta el tipo. ¿Cómo manejas el estrés? Haciendo ejercicio y comiendo saludable. Yo por primera vez me conecto y me gusta lo que dices. Un abrazo, Vinicio. ¿Quién cree que Vinicio debería quedarse en el Club de la Mente? Empieza la mañana escuchando al Club de la Mente y acuéstate escuchando al Club de la Mente. Gracias. He estado viendo tus videos en YouTube, debo admitir que me has inspirado mucho. Muchísimas gracias, Alberto. Un abrazo para ti. Conferencista internacional. Volví, Gabriel estuvo ausente. Fabuloso, José, un abrazo para ti. Gracias por compartir. ¿Ya sabes cuál es la gran noticia? ¿Saben ustedes cuál es la gran noticia, chicos? La gran noticia es que ahora, para quienes están regresando al Club de la Mente, tenemos el resumen de cada una de las transmisiones. Hay uno de los miembros de la familia del Club de la Mente quienes están aquí atentos a escuchar todo y hacen un resumen. y vamos, si ustedes compartan, si ustedes comparten a otros en su perfil de Facebook, les vamos a enviar gratis este resumen, chicos. ¿Dónde busco ese capítulo? No, Valery, no sé la verdad si ya lo leí o no. Habría que alguien que esté aquí atento que pudiera decir. ¿Un reto de hacer un video diario? No, Julio, es un reto de leer un libro por día y compartir con ustedes los conocimientos. No es nada más hacer un video diciendo cualquier cosa, sino es un libro que hemos leído y que he hecho anteriormente un resumen para poder compartirlo con ustedes. ¿Qué más, chicos? Tú eres el único responsable de tus emociones. Eso ya te lo dije hace un rato. Pero las emociones solo tú las controlas. Pueden pasar mil cosas afuera y tú controlas las emociones. Puede pasar un perro caminando por la calle, puede gritarte tu familiar, puede gritarte tu papá, tu mamá. Yo decido qué es lo que estoy pensando, ¿me entiendes? Yo decido qué es lo que estoy mis emociones. ¿Quién más las maneja? Están aquí dentro de mi cabeza, dentro de mi cerebro. Soy yo quien elige esto. Gracias, Julio. ¿Cómo me alejo de las personas de mis ideas y tóxicas? Chicos, ¿quién les dice? Aléjate. ¿Qué tanto te pueden llegar a afectar? Son todo. Todo. O sea, ya deberías estarte alejando. El ejemplo es ¿cómo camino de aquí para allá? Esa es mi pregunta. ¿Cómo abro la puerta? Giro la perilla y jalo. Así abro la puerta. ¿Cómo me alejo de las personas tóxicas? Alejándome. O sea, te puedo decir ¡Ey! Tienes que pasar un proceso poco a poco entendiendo al ser humano. No necesito entender al ser humano para ver que alguien que me está diciendo tonto todo el día no es una persona con la que quiera pasar. ¿Me entiendes? No es una persona que merezca mi presencia. Como dice, hay un cantante de reggaetón que me encanta que dice Todas aquellas personas que ponen mi santo nombre en su sucia boca no merecen estar conmigo. Literalmente. Es un loco el tipo pero sin embargo tiene toda la razón cuando dice esto. Yo borré muchas amistades tóxicas de mi Facebook y en la vida real también. ¿Alguno que otro amigo del Club de la Vente también lo borraste? ¿Ok? Bueno chicos nosotros somos los responsables de nuestras emociones. Este me gusta muchísimo. El siguiente tip hashtag mereces lo bueno hashtag mereces lo bueno tú te mereces todas las cosas buenas que la vida tiene para ofrecer. Te mereces ir de viaje te mereces las piscinas te mereces a todos les gusta Europa pues a Europa a los que les gusta Asia pues a Asia hay quienes les gusta África para ir a la selva pues a África hay quienes les gusta Costa Rica les gusta Colombia les gusta Estados Unidos tú te mereces todas las cosas buenas de la vida y aquí viene el pero aquí viene el pero déjame el hashtag ¿Cuál es el pero? ¿Cuál es el pero? Todos nos merecemos las cosas buenas de la vida pero si no las ganamos porque tú sabes yo no te estoy nunca nunca te voy a decir a ti te lo mereces así que te lo regalo así no es la vida nadie te regala nada todos merecemos las cosas buenas de la vida ¿Qué lectura recomiendas para emprendedores? Chicos comparte las transmisiones negocios 7 días millonario a los 20 ¿Ya viste mi libro millonario a los 20? Está en audio gratis audiolibro gratis en mi canal de youtube ¿Quién se lo puede poner aquí? El pero es chicos si merecemos lo bueno pero solo si nos lo hemos ganado nadie nos da nada gratis imagínense aquí hay que leer un libro por día ¿Tú crees que tengo ganas de leer un libro por día todos los días? Estaba allá tranquilo domingo sentado no sé dónde allá sobando un gato y de repente me dicen hay que leer un libro por día porque usted se lo propuso chicos y de todos modos estamos aquí en frente de la pantalla esta haciendo el club de la mente para que te llegue a ti la información y te inspires ¿Quieres ganarte las cosas? ¿Quieres más bien tener las cosas? Hay que ganárselas te podría decir que es muy fácil que nada más cierres los ojos y ahí te llega pero no te va a llegar te vas a decepcionar si te digo que es fácil si te digo que no te va a costar si te digo que no vas a sufrir si te digo hoy puse una frase en mi facebook que me gustó mucho ustedes saben que yo entreno a personas al respecto de cómo ganar dinero en internet y cómo hacer negocios ese es uno de mis negocios entrenar a otros a enseñarles a vender en internet y puse una frase porque es algo muy popular que la gente dice ah en internet se puede ganar dinero mientras estás durmiendo y yo digo sí fíjate que es cierto aquí dice Marisol lo más satisfactorio es ganar lo que han luchado sí todo lo que hemos ganado lo hemos luchado la frase era para ganar dinero mientras estás durmiendo antes tienes que ganar dinero sin dormir sin dormir nada sí aquí algo bien interesante voy a seguir avanzando con los principios de la vida este es importantísimo cómo conducirse entre la vida el efecto de la charla interna déjame ese hashtag por ahí un súper súper hashtag en esta noche charla interna hashtag charla interna chicos sigan compartiendo y tienen el resumen gratuito el resumen gratuito de el club de la mente de hoy y de todos los días mientras compartan hashtag charla interna ese es uno de los grandes secretos de la vida hay un autor que me gusta mucho que se llama Mike Cernovich Mike Cernovich dice si les hablaras a tus amigos como te hablas a ti mismo no tendrías ningún amigo ¿por qué? porque muchas veces en la vida nos hablamos ay tú no puedes tú no eres capaz no sé hombre ¿por qué me pasa esto a mí? ¿por qué tiene que ser la vida tan difícil? ¿por qué? ¿será que alguna vez voy a ser bueno? ¿por qué soy tan malo? ¿por qué soy tan malo? y estamos repitiéndonos eso mentalmente chicos es como si nos estuviéramos tirando basura a nosotros mismos todo el día hay personas que todo el día se la pasan tirándose basura a sí mismos todo el día se la pasan diciendo tonterías a sí mismos todo el día se la pasan pensando negativos sobre sí mismos diciendo ay qué tonto ay no sé qué ay por qué no puedo todo el día repitiendo eso y esperan y dicen no pero por qué no me dan resultados porque es que no logro las cosas cómo las vas a lograr cómo pretendes lograrlas si todo el día te la pasas diciéndote tonterías a ti mismo así que uno de los grandes secretos para transformar tu dinámica interna para manejar tu tu desarrollo es aprender a hablarte correctamente a ti mismo no se trata porque si he conocido por ahí la charla interna es que yo soy muy bueno es que yo sí puedo es que yo soy muy capaz no chicos tampoco hay que ser realmente las cosas como son las cosas como son la mejor el mejor acercamiento de la vida es observar el mundo y decir aquí hay un problema solucionémoslo aquí hay una oportunidad aprovechémosla memorízate eso porque no es ni positivismo ni pesimismo es veamos las cosas como son tenemos un problema solucionémoslo tenemos una oportunidad aprovechémosla pero no si tú dices ah yo sí puedo soy muy capaz soy bien inteligente soy muy no sirve para nada si no eres inteligente y te estás repitiendo todo el día soy bien inteligente no te vas a hacer más inteligente es que yo soy muy atractivo mido dos metros y medio y tengo ojos verdes no mides dos metros y medio y no tienes ojos verdes no te sirve para nada estarte repitiendo que eres atractivo si sin embargo sin embargo eso es estoicismo como dice Martín ver las cosas como son la mejor manera de hacerlo es ver las cosas como son y retarnos sabiendo que si trabajamos con nuestro mayor ímpetu siempre lograremos el resultado siempre lograremos el resultado queremos ser mejores de lo que somos dice cuando escribo un libro sobre neurocomercialización cuántica me gustaría poder leerlo y ver tus comentarios por supuesto que si Rafael mándamelo que dice por aquí alguien cuando el reto de disciplina ya pasó el reto de disciplina Diego viene el reto de libertad financiera quien le gustaría alcanzar su libertad financiera en 90 días déjame el hashtag reto libertad financiera 90 hashtag reto libertad financiera 90 desde el 11 de marzo voy a empezar a notificar al respecto desde antecito al respecto del reto siguiente ya pasamos el reto de disciplina el reto de productividad y ahora viene el reto de libertad financiera 90 voy a llevar a un equipo de 50 personas alcanzar su libertad financiera vendiendo entre 3 mil y 7 mil dólares mensuales generando para ellos con los negocios en internet hashtag libertad financiera 90 si tú quieres participar de este reto quien está por ahí Víctor dice envíame los libros por supuesto te envía la evidencia por interro y nada que lees el mensaje demasiados mensajes al día Víctor más de 300 mensajes al día ya muchísimas gracias por confiar en nosotros y ten la seguridad de que vas a recibir los libros pronto cuando lleguemos a leer tu mensaje pero siempre los leemos quien dice aquí que siempre cumplimos con lo que decimos siempre cumplimos con lo que prometemos y enviamos esos libros quien puede decir que si siempre cumplimos para que Víctor esté tranquilo y sepa que le van a llegar los libros lo más pronto que podamos entonces mira dice Mike Cernovich si hablaras a ti mismo como a tus amigos más bien si le hablaras a tus amigos como a ti mismo nunca 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 tendrías amigos así que hay que empezarnos a hablar mejor tus hábitos de charla personal es eso ¿no? ¿por qué todo me pasa a mí? ¿será que alguna vez voy a ser feliz? qué suerte tengo yo dice Miguel que ya te lo enviaron no, no lo que pasa es que leo los mensajes trato de leerlos yo mismo ¿sabes? para poder enviarle los libros yo personalmente sin embargo todos me dicen deberías contratar a alguien y está contratado ¿hacer qué? publica las fotitos esas todo el día pero le digo no, no respondo los mensajes quiero responderlos yo personalmente ¿sí? este es el aprendizaje de la noche el gran aprendizaje de la noche para alcanzar el gran éxito ¿quieres dejar de frustrarte con respecto a ¿a qué hora son? a las 8 o 9 de la noche Orlando ¿empiezan a las 8? terminan a las 9 o 10 o empiezan a las 9 y terminan a las 10 de la noche hora México hora México chicos miren hashtag el aprendizaje de la noche hashtag el aprendizaje de la noche ¿quieres saber cómo conducirte ante la vida y nunca sufrir y siempre acercarte a tus metas y alejarte de las cosas que no te gustan? déjame el hashtag el aprendizaje de la noche lo que estoy a punto de decirte para mí fue importantísimo importantísimo aprender hoy aprendí esto te lo puedo decir obviamente yo entiendo esto que te voy a decir sin embargo al leer esta frase y escucharla dije wow 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 de verdad que tienes razón y espero que tú también digas wow y que compartas esto para que otras personas se enteren es tan lógico sin embargo no lo vemos así muchas veces en la vida el aprendizaje es el siguiente y quiero que si si tú estás de acuerdo con ello que me dejes el comentario aquí con la misma frase y que te la recuerdes siempre que estés sufriendo siempre que quieras alcanzar un resultado en tu vida pero no lo estés alcanzando este es alguien en el mundo en alguna parte está afrontando los mismos problemas que tú y está encontrando una solución ese es el gran aprendizaje que yo tuve de este libro si quieres tener maestría personal y aprenderte a conducir en la vida y dejar de sufrir alguien en el mundo en alguna parte está afrontando los mismos problemas que tú y está encontrando la solución fascinante saber esto chicos dime wow si te gustó la frase dime wow como dice Marisol wow de verdad porque yo dije wow cuando la escuché ok tengo un problema o quiero alcanzar una meta que no estoy alcanzando alguien si lo está haciendo chicos y ya encontró la solución es decir siempre hay solución para cualquier problema que tengamos en nuestra vida siempre hay solución para cualquier meta que tengamos ¿por qué? porque alguien ya lo está haciendo y de hecho hoy publico otra frase en mi facebook que decía la vida que tú quieres alguien ya la está viviendo la los carros que tú quieres alguien ya los compró la casa que tú quieres alguien ya la tiene ya firmó el esposo la esposa el novio la novia que tú tienes alguien ya la tiene así que tú puedes tener también todo lo que quieras en la vida la vida que tú tienes tú deseas la vida que tú deseas alguien ya la tiene hoy en día así que tú también la puedes conseguir ¿quién está por ahí? dice de acuerdo alguien está en el mundo afrontando los mismos problemas que tú ya está encontrando la solución por supuesto así que siempre siempre hay solución a los problemas chicos para todos los que sufren lloran se lamentan se dan golpes de pecho se dan latigazos en la espalda hay solución siendo industrioso por supuesto José Carlos muchísimas gracias me encanta esa palabra ¿por qué? porque por ahí dirán ay es una palabra fancy no no es una palabra fancy es una palabra de póngase a trabajar ¿sí? así que la venderé más cara dice Martín fabuloso siempre peculiar deja de vivir la vida y este es el mensaje final de esta noche con muchos ¿qué tal si lo lográramos? ¿qué tal si lo hiciéramos? y empieza a vivir con muchos ya lo estoy haciendo así que déjame ese hashtag final de la noche deja de vivir con muchos ¿qué tal si? y empieza a vivir con muchos ya lo estoy haciendo ah que quiero poner mi empresa hashtag ya lo estoy haciendo ay que quiero hablarle a esta persona porque me parece llamativa hashtag ya lo estoy haciendo eh que quiero empezar a comprar mi carro quiero empezar a vender mis productos quiero empezar a hacer el reto de libertad financiera no te esperes hashtag ya lo estoy haciendo la vida es super super no corta sin embargo no injusta sin embargo es como es y si te esperas no va a pasar nada si empiezas a hacer puede que pase si te esperas no va a pasar nada si empiezas a hacer puede que pase este es el mensaje final de la noche por ahí estoy viendo algunos comentarios recomendado dice Jorge aprender a controlar las emociones suelen ser positivos no entiendo tu pregunta chicos el club de la mente es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos aprendidos por dos razones primero aunque trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios y la segunda razón es porque quiero inspirarte quiero inspirar millones de personas alrededor del mundo a alcanzar éxito extraordinario quiero hacer la comunidad más grande de super logradores y que tú seas parte de esta familia así que quédate en el reto de los mil episodios comparte esta transmisión la super noticia chicos la super noticia es que vas a tener el resumen de cada uno de estos episodios el resumen de cada uno de estos programas en texto para que lo tengas como recordatorio y como un recordatorio mental de que estás haciendo mil días de disciplina y que te estás convirtiendo en alguien más extraordinario si compartes esta transmisión vas a ganar gratuitamente acceso a este resumen cada vez que hacemos un episodio así que el hashtag final ya lo estoy haciendo olvídate de dejarlo para mañana olvídate de dejarlo para el próximo mes cuando tenga dinerito cuando tenga más confianza no existe eso es hoy o no va a ser ya lo estoy haciendo nos vemos mañana el club de la mente todas las noches en mi página de fans nos vemos mañana un abrazo para todos un abrazo un abrazo